Durante la prueba dinámica previa a las elecciones parciales del venidero 27 de noviembre, más de 5.000 autoridades de la provincia de Granma participaron en el ejercicio que permitió comprobar el plan de comunicaciones para la emisión de los partes, transporte, así como los requerimientos de los colegios para garantizar la privacidad del sufragio al voto de los electores. En territorio granmense, con características geográficas muy complejas, al contar con seis de los 13 municipios enclavados en el plan turquino, se asegura de igual forma el buen desarrollo del proceso de acuerdo a lo establecido en la Constitución y la ley electoral. Esas circuncriciones en el día de hoy podemos decir que tienen garantizada toda la comunicación a través de plantas, unas tienen a través de plantas con los rayos aficionados y se han distribuido teléfonos móviles en todas esas circuncriciones para que pueda transcurrir la información en el tiempo previsto. En Granma, más de 600.000 electores conforman el padrón electoral, de los cuales unos 33.500 jóvenes ejercen el derecho al voto en este proceso por primera vez. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.